Hola viajeros, yo soy Oscar y yo Marte y como sabemos que les gusta pueblear, hoy estamos desde la colina iluminada del Tindío, Finlandia, así que quédate con nosotros, aquí te contaremos qué hacer en este lugar, precios y muchísimos más detalles, así que luces, cámara y acción. Aventureros, por lo general usualmente se llega al parque principal de cada pueblo, es por eso que vamos a tomar como referencia el parque y la iglesia, para darles las indicaciones de cada actividad que vamos a realizar. Como siempre les recomendamos llegar temprano a estos lugares, ya que después de las 10, 11 de la mañana se comienza a llenar, ya comienza a haber mucha influencia de personas, entonces casi todos los tours se copan. También les recomendamos que los tours lo tomen con anterioridad, un día antes, llamar a estos lugares y reservar. Amigos, entonces en este momento vamos a comenzar los recorridos, vamos a iniciar con el avistamiento de monos aulladores. Es una caminata que dura aproximadamente dos horas y media, nos vamos en un willys y pues vamos a ver cómo nos va. Sí, es primera vez que vamos a realizar esta caminata y pues ustedes ya van a ver qué tal, a ver si corremos con buena suerte y podemos ver estos hermosos animales en su hábitat natural. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto monos aulladores y cómo es su sonido, ¿qué te parece el sonido? Bueno, aquí vamos al parque Barbas Bremen, es una reserva natural en el corregimiento del bizcocho. Este tour tiene un valor de 60 mil pesos y entre más personas vengan, pues ya el precio puede bajar hasta 50 mil. Esto incluye el jeep, el guía, el seguro médico, la caminata hasta la cascada del encanto. Así que vamos a ver cómo nos va y ya les estaremos comentando qué tal este recorrido. Bueno, aquí empieza la caminata, el avistamiento de monos aulladores. Por cierto, vamos a ver cómo aullan, porque que aullan generalmente no es que aullen, sino que vamos a identificar el sonido. Aquí es donde nos deja el jeep y ya empieza aquí la caminata. Como dice el guía, si corremos con suerte podemos ver los monos aulladores muy cerca. Así que vamos a ver cómo nos va. La mata de bejuco o tripa de perro, como lo llaman los campesinos, es usado para hacer artesanías, como canastos, bolsos, sombreros y su calidad y resistencia es excelente. A cuadra y media del parque principal está el museo del bejuco, donde podemos encontrar todo lo que con este se construye. Esta caminata la puedes realizar en dos horarios, el primero es a las 9 de la mañana y el segundo a las 2 de la tarde. La recomendación es que lo hagan a primera hora. Otros aspectos a tener en cuenta al realizar esta caminata es llevar las manos libres, tener ropa y zapatos cómodos y llevar agua para hidratarse en todo el camino. La reserva natural de Barbas Bremen es un patrimonio natural de Colombia, el cual alberga muchas especies de fauna y flora, de la cual pudimos disfrutar de algunos como el armadillo, la pava caucana y los monos aulladores. Y aunque nuestra cámara no nos ayudó mucho a mostrarles de forma nítida esta experiencia, la verdad es un espectáculo ver todos estos seres en su hábitat natural, gozando de plena libertad y de su existencia. ¡Hu! y por último llegamos a una de tantas fuentes hídricas que guarda el parque de barbas bremen y ella celebrando la victoria listo ya hemos acabado esta caminata ahora nuevamente el rumbo al parque de finlandia la verdad es que nos ha parecido un pueblo muy bonito hay mucha gente mucho ambiente y las casas son preciosas hemos ido a una ruta a la selva a ver los monos aviadores y ha estado muy guay porque hemos visto los monos en su naturaleza viviendo en familia también hemos visto una pava cautana en lo alto de una copa de un árbol y una cascada muy bonita y nada estamos muy cansados pero muy contentos y viva colombia recomiendan este destino para venir y conocer listo terminamos el recorrido el avistamiento de los monos y afortunadamente corrimos con suerte pudimos ver algunos ejemplares en su hábitat y pues obviamente hay que tener mucho silencio en este lugar difícil difícil mantener silencio pero toca y otra de las actividades imperdibles en tu visita a finlandia es recorrer la calle del tiempo detenido para que se ubiquen buscan la iglesia la inmaculada concepción y separan al frente entre la iglesia y el parque a mano izquierda la calle del tiempo detenido y aquí es donde empieza la calle del tiempo detenido con sus famosos balcones coloniales y fachadas al estilo antioqueño un lugar perfecto para iniciar tus fotografías porque aún más cuantos pasos tendrán los mejores recuerdos que inspiraron a la película encanto de disney siendo este el tercer lugar por visitar hasta el fondo de la última calle volteamos a mano derecha a compañeros en este recorrido porque vamos a subir la casa de encanto bueno y esta es la casa del mirador es la galería artesanal aquí podemos encontrar diferentes recuerdos bolsos están todas las cosas que podemos adquirir para llevar de recuerdos y pues para tener para nosotros es una galería donde vamos a encontrar mucha cosita auténtica de este sector y al finalizar después de entrar a la galería aquí en donde están todos los recuerdos al fondo es donde se encuentra la casa de encanto y las diferentes estaciones para tomar tus fotografías el valor de ingreso son cinco mil pesos por persona nos encontramos con jan carlos que nos atendió en esta visita aquí con su cámara fotográfica y súper recomendado nos va a dar unos tips para cuando visitemos este lugar hola jan carlos hola como estas bueno entonces bienvenidos a acá a finlandia esto se encuentra ubicado acá en finlandia en vivo el lugar se llama encanto como tal se hizo a base de la película acá es muy bacano porque puedes venir solo en familia o en pareja para tomarte unas bonitas fotos y recorrer nuestro sitio como tal puedes ver acá nuestra luna que te puede tomar así en familia o también en parejita y también por ejemplo está el reloj más adelante puedes encontrar lo que está allí para que te tomes una fotito con sombrero y poncho si quieres y está nuestra mano artesanal mano del artesano también está nuestra casa como la de la película la casa del encanto la casa madrigal también tenemos servicios como bar o sea café es muy bonito el sitio para que venga y nos visiten y muy recomendado y usted cómo ve la emoción de los niños cuando entra a la casa no muy bacana porque ellos apenas al ver la casita se emocionan mucho porque les trae como alegría recuerde de ver la peli play también tienes un bonito paisaje que puedes disfrutar desde temprano hasta por la noche pagas una contrata de 5 mil pesos donde puedes disfrutar desde las 10 de la mañana como hasta las 9 de la noche puedes salir ingresar las veces que tú quieras y te puedes llevar también una foto profesional que vale 15 mil impresa y 12 mil digital y entonces quedan cordialmente invitados a este hermoso lugar bueno entonces así que todos muy bienvenidos y aquí por ejemplo él tiene su cámara súper profesional en donde pueden tomar sus fotografías y adquirirlas en las pantallas de los televisores desde aquí podemos ver el mirador ese fue construido las afueras de Finlandia en una colina por lo cual desde ahí se puede percibir magnífico paisaje por esta razón este es el siguiente lugar a visitar para llegar al mirador tomamos un jeep en el parque el cual tiene un valor de mil a dos mil pesos el trayecto y una duración de cinco minutos o si lo deseas puedes llegar caminando pero en este caso te demorarás 15 minutos aproximadamente si optas por irte caminando o en vehículo particular nuevamente tomamos como referencia el parque pero esta vez lo cruzamos y partimos desde la calle sexta buscando la carrera cuarta girando a la derecha una vez incorporados en la carrera cuarta continuamos derecho hacia la vía Finlandia-Quimbaya donde a mano derecha vamos a encontrar el mirador bueno para poder ingresar el mirador debemos de pagar 8 mil pesos por la zona aquí en la taquilla pagamos los 8 mil con ese ticket ya ingresamos aquí por la puerta y recuerden que hay parque aéreo a tan solo dos mil pesos aquí a las agujeritas como les estamos mostrando de este mirador dentro de las instalaciones del mirador puedes estar hasta las 7 de la noche pero ingreso solamente es hasta las 5 y 30 de la tarde así que pendientes del reloj aventureros este es el famoso ecoparque mirador colina iluminada de Finlandia así que vamos a hacer un recorrido brevemente les vamos a mostrar por qué es tan famoso este sitio además se dice que desde allá desde lo más alto desde la cima se puede ver risaralda el norte del valle y el Quindín bueno y a medida que vamos ingresando y subiendo al mirador nos encontramos con Angie Lorena Arbolea soy una vendedora de un producto propio llamado coco limón y panela el cual surgió de la idea de que siempre encuentro coco con limón a sal otros con coco panela pero no encontraba un sentido agridulce entonces surgió la idea de coco limón y panela el producto es originario de mi familia Viviana Navas pero si les interesa ella es la originaria de la idea para que lo den a conocer y vengan y lo prueben es un producto que es agridulce lo preparamos con la ralladura de limón la cáscara del coco y la panela deshidratada lo vendemos en el mirador colina iluminada de Finlandia si usted va subiendo por estos laditos ella siempre va a estar ubicada acá a mano derecha ofreciéndole la degustación y cada paquetico súper económico y muy rico 1 por 3 mil y 2 por 5 mil para que no se pierdan esta riqueza mientras hacemos la caminata podemos encontrar diferentes puesticos en donde podemos comprar recordatorios los artesanías muy bonitos Aventureros este es el famosísimo mirador colina iluminada de Finlandia es un mirador de 27 metros de alto y una vista de 360 grados donde podemos observar tres departamentos el norte del valle el quindío y risaralda El primer nivel de este mirador hace alusión a las tribus indígenas que habitaban este territorio aquí fue encontrado un tesoro de 122 piezas de oro que fue regalado por el gobierno colombiano a la corona española ustedes qué opinan de esto en este momento está ubicado en el museo de las américas en madrid y mientras seguimos subiendo nos encontramos con una guía indicando la ubicación de cada municipio que se alcanza a ver de dónde estamos al igual que con diferentes temáticas históricas culturales y naturales hasta llegar al último donde veremos en el centro una gran mariposa y ya vamos finalizando este es el último nivel desde este último nivel podemos divisar en la parte de abajo esta es la belleza de paisajes que tenemos aquí en colombia en el departamento del quindío miren esas montañas que parecen una alfombra se ven como las vacas estuvieran pintadas, eso es una belleza aquí está la posibilidad de tomarse sus fotos con tu celular ahí mismo te prestan la inumentaria lo que ponemos poncho los sombreros y el aporte por la foto es voluntario y así vamos dejando este escenario tan importante para el municipio y ahora nos dirigimos para el parque principal por esta razón te invitamos a que realices una pausa en el parque y sus alrededores y disfrutes de la amplia oferta gastronómica y artesanal que nos ofrecen y si deseas pasar la noche en este pueblito cafetero el tiene para ti diversas opciones de estadía como fincas glamping hostales u hoteles clásicos y confortables a unas cuantas cuadras del parque dos cuadras para ser exactos encontramos nuestro hotel recomendado su nombre es ostería de mi pueblo este hotel tiene unas muy buenas instalaciones habitaciones con agua caliente y atención excelente y personalizada la tarifa incluye el desayuno eso sí recomendación reserva con anticipación ya que es muy usual que las habitaciones se ocupen algo de resaltar en este hotel es que puedes hacer la reserva y pagar en el lugar el día de tu visita y desde aquí desde el lugar de encanto nos despedimos esperamos que le haya servido esta información y puedan venir con sus familias a este lugar muchas gracias por ver nuestro vídeo recuerda suscribirte si no te has suscrito para que encuentres mucha información que vamos a seguir obteniendo para ayudarte a que descubras que la vida es un viaje